muy buenas noches bienvenidos a todos al canal un día más bueno viernes 18 de noviembre del 22 día un poco aburrido con ese pequeño retroceso pero en fines decía en la película de mister magorium y su tienda mágica no sé por qué los adultos dejan de tener fe en lo que creían cuando eran niños no se supone que son más listos ahora es verdad no porque deja de tener fe en lo que creías yo hay una frase de rockefeller que a mí me gusta me encanta para bien o para mal pues en su día me hizo pensar y tener también un objetivo no que dice que el buen liderazgo consiste en enseñar a la gente normal hacer el trabajo de personas entre comillas superiores esto lo decía rockefeller y él fue buen maestro para mucha gente mucho y lo sigue siendo a día de hoy en muchos aspectos sobre todo en el económico y es un reto en sí es decir para mí ha sido un reto y para mí él hacer un curso completamente diferente y que tener alumnos que un año después sepan a la perfección invertir desinvertir entrar salir eso ya empezaba a sonar un poco raro pero bueno creo que me entendéis todos de una persona normal a hacer alguien qué puede vivir puede tener un extra en sus inversiones para mí es un reto y un objetivo cumplido y muchos que quedarán por cumplir al oro lo que viene para partir del lunes en fin no me voy a enrollar con esas cosas pero creo que es algo interesante no tener cada uno un objetivo y desarrollarlo luego nos hacemos mayores y empezamos a ser no sé un poco raros y en vez de seguir el camino que nos habíamos marcado empezamos a torcernos es una cosa un poco rara poco rara en fin sobre todo los que se hacen más malos se hacen cínicos bueno lo vemos en los políticos no pero lo también lo podemos ver en personas a nuestro alrededor inclusive personas a las que ayudas a las que conviven contigo porque al final la mentira busca el rincón siempre no es arrinconarse y la verdad al final ilumina todo no pero el que es mentiroso que se arrincona al final la paga de una forma o de otra yo no sé si existe el karma no existe el karma pero a lo largo de mi vida en ciertos aspectos lo he podido ver lo podía observar cómo se cumple y si no habrá que provocar es decir si tú mientes por algo y por alguien y en contra de algo en contra de alguien pues si el karma no te encuentra de quien hayas mentido encontrará que el karma te encuentre y al final lo pagas en fin vamos a ver cómo está el mercado porque está un poquito pues eso rarito está rarito y hay algo que empieza a cerrarse esto empieza a poco a poco cerrar el círculo y van quedando pocas cosas dejan menos margen de maniobra vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno bitstamp otro 6 más que se suma la lista el banco de españa le otorga a bitstamp la licencia para ofrecer servicios de cristomonedas ay señor dios mío 46 ambas empresas de cristomonedas en obtener un permiso para ofrecer servicios de conversión de moneda virtual por moneda corriente del país así que otro que bueno pues mucha gente va a borrar de la lista y dónde me voy que no y yo que sé dónde te dé la gana a mí que a mí que me cuentas yo ya os dije que ayer a mí me gusta bitmex para hacer futuros y bueno también podéis hacer no futuro buenas jurisdicciones buenos y antigüedad vale bitstamp evidentemente es un 6 de los más antiguos por no decir casi casi el más antiguo de los que quedan pero bueno ya sabéis que tiene sus limitaciones en fin para todo lo demás vainas evidentemente ahí está momento complicado tanto para empezamos en los comentarios no de del canal que momento complicado para futuros momento complicado para el mercado porque no sabemos hasta qué punto yo creo que no tardando mucho a ver no tardando mucho claro es que cuando cuando estás enfocado en operaciones de 5 minutos de una hora no tardar mucho es 12 horas pero yo cuando digo no tardando mucho yo sí sabes que llevo tiempo pensando siempre en el primer trimestre del año creo que marcará ese punto en el cual bueno pues empezaremos a tirar arriba más bien hacia el final vale del primer trimestre que se produce antes bueno mejor que mejor mañana hablaremos de cómo se produce la cripto primavera y por qué y por qué no solamente como sino por qué y por qué hasta ese punto y por qué mañana lo vamos a ver porque creo que es interesante conocerlo saberlo y oye que os vayáis preparando porque hay que calentar mortores para eso aunque aún nos queda por sufrir un poquito en el corto espacio de tiempo ya sabéis que tenemos muchos exchange plataformas y eso con el ftx ftx el colapso ftx que está dando bastante por saco y todavía bueno pues hay varios efectos de contagio pero en el momento que eso pare y empecemos con esa economía y hay buen buen feeling en el mundo ahora mismo empieza la cosa a cambiar aunque hablemos de que esa economía se va a retraer que la gente lo va a pasar mal pero una cosa es eso vale y otra cosa es lo que pasa en los mercados aún así a los mercados todavía les quedan sufrir porque hay que algún resultado empresarial que todavía tiene que dar que hablar etcétera etcétera y esto va a pasar seguramente en los primeros meses también aparte del cuarto trimestre que va a ser un poquito desastroso porque pues muy sencillo es cuando tienes a amazon despidiendo tanta gente consumo directo cuando tienes a empresas como de hl despidiendo ya ir reduciendo flotas ostras eso tiene mucho que ver con el consumo directo es el consumo directo baja al final las empresas reciben menos dineritos y la presencia de reciben de menos dinerito siguen echando gente a la calle que la están echando pero para que para que su balance sea diferente no sé a partir de ahí pues los los números van a ser más bajos y cuando los números son más bajos la gente desinverte en esas empresas y cuando desinvirtes en esas empresas el mercado baja puede que de cosas he dicho un momento bueno pues eso es lo que pasa y al final se va todo un poquito al carajo pero de eso se pasa y sí que hay algo interesante vale por ejemplo hoy con el tema de que suben los impuestos en inglaterra en reino unido y ese cambio ahí que ha habido el risis una que el de jenry si parece edad habéis visto la marca de risi no de de las patadas pues parece que parece el que sale ahí luego de risi ya se habla de que esa crisis económica del país va a durar hasta el 24 tenemos halving en el 24 otras pasarán antes decir la de eeuu bueno pues a lo largo del 23 seguramente va a sufrir en la cual a lo largo del 23 tenemos la criptoprimavera y el retroceso de esa criptoprimavera que mañana explicaremos después entrar halving y ya para arriba un poquito acorde con los movimientos que se pueden esperar de la economía así que bueno mañana lo veremos de momento vamos a ver cómo está bitcoin lo tenía por aquí yo juraría que tenía por aquí bitcoin por un lado el modelo vamos a actualizarlo porque hoy no lo he actualizado aún así estamos en ese punto en el cual estamos ahí tonteando seguimos tonteando no con la línea tocamos estamos ahí tonteando un poquito haciendo la banderita con el precio no y recuerdo que en la zona de 13 y pico está él ese precio delta de bitcoin por otra parte de ese p500 no es que haya sido vamos a verlo en diario porque es que si no nos confunde bastante desde ese intento de acercarnos a la media de 200 no hemos podido hemos tocado la zona de soporte una software en soporte evidente y hoy bueno pues tampoco hemos seguido con este rebotillo que quería amantar los hacia la zona de 200 no ha podido estamos a viernes ya poca leche que hacer quedan dos horas y media para que cierre el mercado pero en zonas de una hora bueno parece pues que lo que hace es siempre al final no pues intentar rebotar un poquitillo esto como nos afecta a nosotros en bitcoin pues dentro de este triangulito que tenemos aquí tan bonito pues al final tenemos hemos intentado romperlo estos cuatro horas vale hemos intentado romperlo no hemos podido pues nos vamos abajo donde podemos esperarle pues bien en la zona de mínimos de cuerpos vale por un lado que tenemos aquí marcada y por otro lado vamos a las mechas que hay que tirar las dos las dos líneas más o menos son muy son paralelas vale zona de mínimos por mechas que me está marcando en este momento aproximadamente los 16 mil 150 vamos a ver qué pasa el fin de semana si le da por hacer esa caída pues bueno no estaría mal porque qué caída tendríamos aproximadamente vamos a vamos a medirlo un 2 no llega al 3 por ciento pero bueno si caemos si tenemos un gap y abrimos un gap con los futuros del cme pues a la vuelta tenemos ese pellizquito ahí hay de de vuelta que no está nada mal bien qué ha pasado con ethereum pues algo muy muy similar no hay está 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 aunque estamos bajando estamos súper aburridos no estamos haciendo nada o sea a mí personalmente estos mercados no me molan porque por la incertidumbre dentro del canal que en el que estábamos bueno vemos que no pueden primero fijaros que en cuatro horas pérdida de medias completa en una hora no tenemos soporte en ninguna media en diario ahora seguramente que se ponen verde en una hora y se soporta una media en diario tenemos todas las medias perdidas todas las principales así que es cierto que nuestra línea de medias veis que como bajó al estar el precio a la derecha ya está empezando a girarse al alza esto es bueno vale esto es una un buen sí un buen signo pero esto no quiere decir que en cualquier momento pues pues algo así veis pan pan o como dice aquí veis un poquito de verde y luego para abajo lo que hace bueno aquí porque hace esto fijaros sobre todo para los que tenéis el linguan para los que vayáis ahora hacer a comprar el curso a comprar una membresía de un año que os entrará aquí se lo linguan una cosa oa los que ya lo tenéis una cosa importante fijaros que si está muy cerca de nuestra línea de medias el precio efectivamente nos puede hacer esto a esta pequeña jugada y luego ya irse a verde cuando nuestra línea de medias está alejada de donde está el precio vale normalmente pasa esto veis cómo está aquí está alejada pues tiene un arranque a alza se pone muy verde pero en el momento que se acerca la volvemos a perder tenemos una caída entonces yo esperaría creo que todavía posiblemente esto vaya a subir y después sí que nos puede hacer buscar un doble suelo como asimilar a esto no ves a cierres y cierres los dobles sólo lo busco al cierre porque claro las mechas ya sabéis lo que pasa no incluso 1 2 y 3 la picadora molinex pero la cercanía con la línea de medias después de una subida ya sabéis lo que lo que viene después nos empieza a anunciar eso igual que después de esa caída empezamos a cambiar a verde pasamos a la derecha volvemos a subir el seguir la línea de medias funciona bastante bastante bien vale bastante bien entonces ahora mismo estamos lejos de la línea el precio está lejos de la línea con lo cual o bien el precio puede bajar o bien la línea puede subir una vez que se vuelvan a acercar cuidado es donde tenemos que tener bastante cuidado porque donde nos pueden dar el palo el total market hoy pues bueno intentando aguantar la zona en la que cerró ayer pero lo tiene complicado de momento un poquito rojo a pesar de haber intentado ir al alza y la dominancia bitcoin hoy si cae entonces el mercado cae menos en proporción de lo que cae la dominancia si nos fijamos ya abierto con un gap a la baja fijaros que cerró aquí y sin embargo abierto aquí abajo directamente el día abierto con un gap a la baja en la dominancia esto que significa pues que habrá altcoins que han ido bastante bien sobre todo contra bitcoin vuelvo a repetir el tema de la dominancia afecta a las altcoins contra bitcoin si hay alguna que especialmente se escapa contra bitcoin se va a escapar también contra el dólar es evidente por valor entonces que tenemos en el mercado vamos a ver por ganadoras y perdedoras que en las perdedoras tenemos a velas contra el títer en vitrex atlas bueno ftt evidentemente pero bueno están un poquito para ello en dos pavos más o menos el criterio en neblio neblio 10 por ciento abajo y bueno pues tenemos aquí unas cuantas que ya por debajo del 5 por ciento lo que pasa es que bueno 51 tal entonces hay varias que están están más algo más de la mitad del mercado en rojo vale no demasiadas pérdidas porque podemos observar que tampoco son demasiadas que las que pierden un gran un gran porcentaje y en el lado positivo planet con un 55 por ciento te cao 27 por ciento mir un 20 por ciento 20 por ciento y luego a partir de aquí bueno pues los titan arena recuperando un 13 muy bien chile otra vez 994 vale mundial pum para arriba ahí sigue cuarto día consecutivo de alzas a pesar de la que cae con el mercado eso es bueno es de momento tenemos que esperar yo creo que irá por los máximos anteriores ya veremos después cómo se sigue comportando pero es lo que hay los monitos con unos 86 bayern un 8 por ciento prácticamente algorán 6 por ciento también interesante veis la línea de medias también bastante separada del precio vamos a ver si va a por lo menos por lo menos está la ema 20 a los 0 30 creo que debería de ir los pre search dinero gratis a cuatro centavos de la 3 68 a ver si tira para arriba no pasa que todavía tiene una zona que creo que es probable que llegue que yo creo que ya la estáis viendo todos estamos aquí aproximadamente entre los 0 31 y aquí está y los 0 24 0 25 vale creo que puede caer esto que caída serían pues aproximadamente más o menos vale de media otro 35 por ciento que pasa que lleva desde máximos una caída ahora ahora mismo del 91 por ciento caerá y abajo en total sería un 94 por ciento que cuadra bastante con lo que suelen caer las alcoines a lo largo de un cripto invierno más algo es que caerán en los penséis que va a ser solamente está esto yo lo digo porque bueno es una de las que es dinero gratis lo digo para aguantarlo porque luego el mercado se dará la vuelta priser seguirá funcionando y cuando volvamos al alza de momento desde donde estamos hasta la zona de los 0 12 vale aquí toque 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 pues que subida tenemos para tapar 189 por ciento nada más para entonces bueno es una tontería venderlos aquí si los tienes y los puede vender ahí arriba que posiblemente se van a vender ahí arriba ya sabéis que se sacan de mil en mil del buscador tenéis por ahí abajo el link si alguien quiere tal y además os dejo por aquí un vídeo sobre el piso para el que no lo conozca lo ponéis como buscador y en vez de buscar en google buscáis en presencia y pues esto que en toque en toque 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 vas aguantándolos y cuando tienes mil lo retiras a un lech a un lech le digo yo a peter es por ejemplo los cambias y ahora mismo mil tokens esperando a que suban otra vez a los 11 pues serían 120 pavos si esperas a que suban por la última si los cambiamos fueron a 040 se fueron 400 pavos a cada uno que haga lo que quieran que vienen muy bien si tú lo vas ahorrando vienen muy bien de vez en cuando y de extrías giro para el principio de la luz de la tonta lo tonto bnb bnb igual bnb ahora veremos matic que alguien me ha pedido también bnb está entre la espada y la pared veis esta línea roja que marcamos esta otra línea roja que marcamos y la línea amarilla en 389 que cumplió perfectamente bueno pues de momento hizo el toque se nos vino abajo una especie de falsa ruptura por así decirlo para que bueno fue un momento del mercado malo no por por todo lo que ha pasado pero bnb iba a cumplir estoy seguro que sí pero bueno es lo que tiene se vino abajo a la zona de que ahora vamos a cambiarlo bueno es una resistencia es un soporte vamos a decir lo que es un soporte ya toca una vez vuelve a tocar no estamos en una zona de desgaste propiamente dicho pero pero sí que es cierto que vamos a estirar este tipo de antiguo veis cómo siguen funcionando las zonas antiguas el rsi sabéis que bueno sabéis no sé si lo sabéis pero en la zona de 38 vale bnb suele ser bastante significativo vale entonces normalmente cuando toca ahí tiene dos opciones o viene ahí se hunde que lo ha hecho una dos y tres veces o como norma general que lo ha hecho bastantes más veces rebota al alza vale entonces una caída un poquito más de donde está puede provocar una rebota al alza hacia la zona de resistencia otra vez a la zona de 337 340 vale bien vale teníamos previsto bueno tenemos las citas y por ahí tenemos varias cosas por ahí matic más pedido matic pues vamos a ver matic hacer vuestras peticiones que ya sabéis ante el vicio de pedir esto la virtud y de rodar según a veces que se me olvida pero si no se me olvida yo yo lo miro bueno matic importante vale está mejor que muchas otras por varios motivos en estos días hemos estado viendo varias veces vamos a quitar un poquito bueno ahora ahora quitamos un poco de ruido vale que sea por aquí pero de momento que os quiero enseñar el suelo veis que muchas han hecho un suelo más bajo vale toque toque y otras lo tienen o sea uno lo tiene más bajo y lo tiene más alto en el caso de matic ni siquiera se ha ido abajo ni siquiera se ha hundido está sosteniéndose muy bien creo que es de las que es más fuerte están a pesar del pedazo de ostión que se ha metido del mercado en muchos aspectos evidentemente esta caída es una calidad que hay que desdeñar pero es que hay otras que han sido tremendas 35 por ciento tampoco es ninguna barbaridad es algo muy normal en un retroceso y más después de la subida que lleva que desde mínimos vale desde el mínimo que a ver si lo soy capaz de decir del mínimo que hizo hasta el máximo que ha hecho en este arranque es un 309 por ciento o sea ojo 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 pero a pesar de eso digamos que toda esta zona en la que está lateralizando entre la zona verde que tenemos aquí más o menos de máximos un punto o un dólar y mínimos la línea verde que tengo aquí marcada o si nos ponemos al tp1 mejor casi va seguro que no va a salir bastante mejor pero bueno además lo marcamos como zona el tp1 que se marcó en su día lo estiramos nos viene de lujo porque nos sirve como zona de soporte que está comprendido entre los 0.70 menos 0.71 vamos a irnos a los 0.70 y los 0.75 entonces 0.70 0.75 hasta 1 es un 25 por ciento creo que está bastante bien está bastante bien está aparte por encima de la media de 200 súper importante todos los cruces de medidas que se han producido a pesar de que hemos tenido este retroceso y está aguantando bien ahora mismo está en la media de 100 yo creo que va a bajar a la media de 200 inclusive que se va a venir otra vez a la zona de 0.75 y sería una muy buena oportunidad ahora bien en rsi matic está en la zona de 0.44 acercándose a ella que históricamente veis que ha sido pues una zona de soporte cuando se sale vuelvo y la recupero enseguida zona de soporte zona de soporte zona de soporte zona de soporte y de juego vale zona de resistencia me voy abajo como la vuelvo a pasar soporte 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 entonces puede venir a tocarla incluso perderá un poquito no pasa nada pero normalmente suele ser una zona de rebote y tira arriba entonces me creo que vale la pena echarle un buen ojo por la parte de abajo vuelvo a repetir 0.70 0.75 por la parte de arriba la zona de uno de momento el momento de la traspase se irá por estos máximos relativos anteriores que tienen un 95 y es 25 por desde aquí abajo y desde aquí otro 25 por ciento pero sin embargo si se nos viene a la media de 200 por ejemplo que es bastante probable y se nos viene otra vez a por esos máximos un 56 por ciento chicha chicha de la buena para el que le interesa claro esto ya sabéis que al final estamos dentro de un mercado que es muy variable que es peligroso que es el que se puede perder bastante pasta pero también da oportunidades lo importante que cada uno tome sus propias decisiones bien dicho esto si el mercado se va muy al carajo la zona de 0 25 que tengo aquí marcada quizás este punto de pivote de mínimos que hizo aquí 0 31 vuelva a poder verse pero matic está bastante potente vale está muy fuerte en fin poco más que añadir vamos a ver qué tal la fin de semana cómo se desarrolla mañana veremos eso ese tema de la cripto primavera que creo que es muy interesante pegarle dos vueltas y sobre todo para planificarlo porque lo que tú planificas hoy es lo que vas a sembrar en un futuro y eso tener claro que es al final lo mejor tú tienes un problema y normalmente decía einstein que la formulación de ese problema es mucho más importante que la solución los que habéis y yo sé que muchos estáis detrás que sois profesores otros que dais mates otros que tenéis carreras de de ingeniería así demás sabéis que para llegar a una solución siempre tenemos varias vías pero esa formulación que hacemos inicial es la que nos puede abrir mucho más la mente y encontrar atajos más correctos la forma más correcta de llegar a esa solución porque vamos a llegar por la línea recta por curvas o dando un rodeo pues o menos normalmente lo que buscamos es simplicidad y en la simplicidad está el éxito normalmente no hay que comerse tanto el coco las cosas son más sencillas de lo que parecen así que bueno pasar buen fin de semana relajar un poquito la carga sobre todo la carga este estrés y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando tengan oportunidades y que la paciencia os acompañe chau chau